muy buenas amigos yo soy simón esto es ss conexión y estamos un poquito preocupados porque el sp500 está dando una señal de venta muy importante hoy es domingo el pasado viernes durante momentos parecía que perdía el nivel luego a media sesión parecía que lo recuperaba pero al cierre de todo vemos como lo ha perdido definitivamente y aquí tenemos el sp500 esto de aquí arriba este pico es enero nosotros entre enero y marzo es decir entre aquí y aquí estuvimos recomendando salir sobre todo cuando vimos que perdía este nivel de aquí veis que se había apoyado un par de veces o tres dijimos viene una caída importante y así fue vino una caída importante y ahora lo hemos tenido lateralizado en este canal de aquí que podríamos ver entre 3600 y 4300 como ha mantenido una estructura lateral y eso nos permite calcular un objetivo hacia abajo entonces como lo hacemos pintamos una línea aquí que mide el amplio de este canal lateral en el que ha estado en los últimos tres meses lo que hacemos es lo proyectamos hacia abajo y el objetivo que nos sale son dos mil 966 redondeando podríamos hablar de 3000 puntos esto esto es lo que nos dice la figura de análisis técnico no tiene por qué cumplirse exactamente puede ser que caiga un 10% y ya encuentre el suelo o puede ser que en lugar de un 20 caiga un 30 pero a falta de otras noticias significativas a falta de un cambio importante en la economía esto sería la referencia que podríamos barajar es decir una caída estamos hablando en concreto vamos a calcularlo estaríamos hablando de una caída de un 17,86 por ciento y nos podríamos por debajo de los niveles anteriores al cobit recordemos que eeuu está en recesión aunque el último trimestre sólo cayó un 0,1 por ciento el el pib cayó vale y este viernes llevábamos cuatro o cinco días esperando veis que aquí a momentos lo perdía lo recuperaba pero ningún día había cerrado por debajo del soporte y el viernes se ha confirmado esta señal bajista nosotros seguimos todo el año fuera o recomendando estar fuera del s p 500 y para nada vemos en absoluto que haya una oportunidad de compra ahora mismo estaríamos al margen o incluso nos pondríamos cortos con futuros apostaríamos a la baja con productos derivados bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo mucho cuidado aquellos que tengáis s p 500 bendiciones y muchas gracias